Con el que sí tengo un problema serio, y siempre lo he tenido, es con estos personajes que estuvieron como 20 años en la universidad. Quiero mostrar la siguiente fotografía, señor fiscal, si me lo permite, para esgrimir un argumento que para nada está asignado por el odio, sino por la arrechera, fundamentalmente, de la injusticia que se genera a través de los medios. Pónchame la fotografía, señor. Última hora, Vilca Fernández denuncia que le dio un infarto al preso político Richard Camargo mientras entran a la fuerza y disparando presuntos cuerpos para policiales al helicoide. Esto lo dice desde el Twitter, porque además, fiscal, no entiendo, ¿verdad? Que ellos, no, no hay libertad de expresión y se comunicaron hasta con Federico del Rincón y montaban videos. Pero el señor Luis Hugas hizo este video. Veamos este video y vamos a responder sobre el caso del helicoide. Veamos este video y ya regresa. Bueno, amigos de La Igüena TV, a esta hora de la noche estamos aquí en la ceja del Cebín. Estoy con Richard Camarano, una de las personas que, bueno, se encuentra aquí detenida en la ceja del helicoide. Pero el político Vilca Fernández, que también está detenido acá en el Cebín, dijo que esta persona había fallecido. Si quieres dar alguna palabra, Richard. Bueno, gracias a Dios, pasé un momento difícil. ¿Qué fue lo que te pasó? Me dio un principio de ACV, según me dijeron lo... ¿Debido a...? No, lo que pasa es que yo sufro de síndrome vertiginoso. Ok. Cuando empezaron los pareos, se me bajó la tensión, se me subió la tensión de golpe. Me la bajaron con un captopril o algo así, que es lo que se llama, lo que se pone bajo la lengua. Y eso me desencadenó el principio de ACV, pero gracias a Dios, llegué estable al hospital, gracias a los paramédicos aquí en el Cebín. ¿Listo, Richard? Estoy tranquilo. Richard, rápido, rápido. ¿Te agredieron? En ningún momento. No fui agredido, ni por los presos, ni por los funcionarios. Ok, perfecto. Bueno, estas son las declaraciones que estaremos informando. Bueno, ahí está ese reporte inmediato del señor Uga, porque es que además han dicho que, y esto es para la creación de un escenario que reivindique o que determine la intervención directa por parte de factores, no es para que nos caigamos a miedo en absoluto, nosotros vamos a salir a votar el domingo con toda la vehemencia del caso. Pero lo cierto del caso es que decían, bueno, no, que al ciudadano estadounidense... Joshua Hoy. Ajá. Joshua. Joshua. Lo iban a matar. Al final eso fue una riña entre una persona, se me olvida ahorita el nombre del muchacho, con otra persona que está presa ahí por un robo. Sépalo bien, por un robo. Se dieron las manos. Se dieron las manos por un robo entre ellos mismos. Gracias, bueno, a la diligencia del Ministerio Público, allá estaba yo, hoy estuve por allá por el elcoide, estaba el compañero González López al frente de la operación para liberar a algunas personas, para sacarlos, no liberarlos, sino sacarlos del lugar. ¿Qué dice el compañero Tarek que estuvo por allá? Bueno, mira, en primer lugar, hay que decir la verdad, eso se originó por un motivo. ¿Cuál es el motivo? Una riña que hubo entre los presos comunes. Entonces, es la realidad. O sea, el muchacho nunca fue, como dijeron, que se torturaba o no, no. Fue golpeado por otro privado de libertad. Luego se unieron los presos que están por movilizaciones de manifestaciones, etcétera, con los presos comunes. Y un área, no es que tomaron el helicoide, el helicoide y magique. El helicoide es enorme. Nada más la Policía Nacional Bolivariana tiene un cuartel ahí. Y está el faiz, de paso. Fue un espacio que fue la entrada, una entrada donde hay un pequeño pasillo. Jugaron mucho con eso a nivel de los videos y se generó todo un escándalo internacional que yo ahorita lo veo como un laboratorio de propaganda previo a las elecciones. No es justo eso, ¿no? Fue usado de esa manera. Como no pudieron previamente al evento electoral general, una situación de caos, pudieron haber querido ocasionar algo violento en el helicoide, no fue así. El Ministerio Público actuó de manera responsable inmediata, se reunió con los privados y hoy se concretó, como se sabe, el traslado de decenas de ellos. 72 de ellos. Tranadado a tribunales, o sea, tribunales incluso que ya previamente habían previsto eso, ¿no? Entonces yo creo que es lo que hay que decir. Marco Rubio dijo por ahí en Estados Unidos, ¿no? Dijo que era terrible lo que pasaba en Venezuela con los presos políticos, ¿no? Con los privados de libertad, el trato que se les daba. Desde Estados Unidos responsabilizaron al presidente Nicolás Maduro lo que le pase a Joshua Holt. ¿Cómo desde esta nación que tiene una de las cárceles más inhumanas del mundo, como lo es el caso de Guantánamo, por ejemplo, o en el caso de la guerra de Irak que tuvo a la cárcel de Abu Ghraib en conjunto con Inglaterra? ¿Cómo es posible que escribieran estos argumentos contra Venezuela sin saber ni siquiera qué está pasando? Tú sabes que no se den la viga en su ojo, ¿no? Sino la paja en el ajeno. Al final de cuentas yo creo que salimos súper bien de una situación que pudo haber sido muy peligrosa, hay que reconocerlo. Porque jugaron a que ocurriera un hecho de sangre. Eso era lo que pareciera que eso era lo que desearon en un primer momento. Pero no ocurrió. Lo que ocurrió finalmente es lo que ya se informó, lo que nos tocó informar, no solo por la cuenta nuestra de Twitter, sino también por las declaraciones que nosotros pudimos dar para calmar los ánimos, ¿no? Porque lo que se estaba vaticinando y que iba a haber una masacre, recordemos eso, una matanza, que iba a entrar la guardia. Bombas lacrimógenas. Exacto. Finalmente, no solo la situación nunca fue así, sino se estabilizó, están los traslados. Y bueno, yo creo que vamos a votar de manera pacífica. Mi llamado es a que masivamente ejerzamos el derecho humano a votar. Porque votar es un derecho humano. El derecho humano a votar se consagró en la constitución del año 99, cuando nosotros, en el título de derecho humano, fui presidente de esa comisión, le dimos ese rango.